No se llama aunque se oponga el viento Y mientras descubro como hacer una canción Que se esconde entre acordes en siniestra posición Resurgen mis dudas, renace la frustración Por alcanzar el incierto de cantar a una voz Y yo sé que muchos ya han cantado lo mismo Pero sé que despertaremos Yo seré el primero esta vez Esta vez Y mientras me arrastraba traté de ser quien no soy Siguiendo el consejo de engañar a mi intuición Rompiendo los espejos que había a mi alrededor Descubrí el camino que el maestro construyó Y tal vez la mayor tentación sea sentarse Y tal vez Se extinga este miedo De verdad y no saber qué hacer Al nacer Fui libre solo un instante y tres no ver Del miedo me quisieron ver De cual animal Que al amo muerde desafiante Afirmé Con un grito violento Que aunque se oponga el viento Flotará ya sola de una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo sé que muchos ya han cantado lo mismo Pero sé que despertaremos Quién será el primero esta vez Al nacer fui libre solo un instante Y preso de, del miedo me quisieron ver Cual animal, que al lago muerde desafiante afirme Con un grito violento, que aunque se oponga el viento Flotará ella sola de una vez 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 ¡Gracias!